¿Qué funciones tiene la policía? Desde esta lógica podemos entender qué funciones tiene la policía y como decía en la metáfora, ¿cómo se abran un sistema? Porque básicamente nos damos cuenta de que la función de las industrias policiales es meramente la de autorreproducirse. Pero su objetivo es crecer, es autorreproducirse, es legitimar socialmente para que todo el mundo diga que hace falta más vigilancia, más control y más seguridad que le dan a cualquier cosa que se le diga. Otra segunda reflexión, ya más completa, porque me parece muy importante titular esto para entender los fenómenos y las actuaciones policiales a qué responden, es que claro, cuando nos dicen que las policías básicamente están creadas para, digamos, formalmente se dice la aplicación de las leyes y el mantenimiento del orden público, claro, lo que no se nos dice es, y se da una definición genérica, es que claro, claro que está encargada de la aplicación de las leyes, y también, claro que está, y además una aplicación discrecional y selectiva, es decir, la policía tiene una capacidad amplia de maniola para elegir qué sujetos son los que van a estar seguidos, en qué lugares y de qué forma. Y esto también enlaza con algo que es muy importante destacar, y es que cuando hablamos de la policía estamos hablando de un concepto que es abstracto, es como hablar de la economía, ¿no? En los valores de economía te dicen, la economía es cómo se organiza la sociedad y el sistema económico para satisfacer las necesidades básicas de bienes y servicios de la población, y se quedan tan panchos, ¿no? No, pero bueno, la economía sí es cómo se organiza la sociedad, los sistemas empresariales, financieros, no sé qué, para satisfacer, pero no las necesidades básicas de toda la población, sino de la que tiene el poder adquisitivo. Este matiz es muy importante para hablar de la policía también, porque la policía lógicamente no defiende los intereses públicos generales, defiende los intereses, la policía estatal, del Estado, y la policía privada de las empresas que encontraron. Y este matiz es muy importante porque entonces aquí podemos empezar a hablar, o a dejar a hablar de la policía, como de la economía, del ejemplo que he puesto, o como del amor, ¿no? Esto es concepto de la libertad, es un concepto genérico, y podemos eternizar, y podemos decir, vamos a hablar primero no de la policía, sino a hablar de las policías. ¿Y por qué es importante hablar de las policías? Porque no podemos meter el mismo sepato a las policías. Y no digo esto porque sean unas mejores actuales que otras, para ser tranquilidad, no sé si yo que lo diga, ha sido un golpe de efecto escénico, sino porque las policías son un hecho político. Es decir, originalmente en su génesis, las formas más antiguas de policía estaban articuladas en torno a algo que se llamaba los recambradores de impuestos de los Estados. En la Edad Media, en la época antigua, antes de la Modal Media, la génesis de todas las policías y la morabilidad, eran cobradores de impuestos. O sea, eran aquellos que realmente, entonces, el conjunto de policía no lo vamos a definir solamente a la policía como la entendemos, con las funciones que entendemos que de esto vamos a hablar, porque precisamente para buscar alternativas al modelo policial hay que ver qué necesidades tenemos en el que hay muchos ámbitos. En el ámbito de los guardias de tráfico, o en el ámbito de las emergencias, o en el ámbito de la persecución de la elección fiscal, que eso es policía fiscal, o en el ámbito de los impuestos contra los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a ver qué policía necesitamos tanto esto. Pero creo que la policía no se conforme histéricamente de esta manera. No se hace en función de impulsiones en la sociedad, sino que se hace en función de la articulación política que tiene cada policía a un proyecto hegemónico de los partidos que están al servicio de ella. O mejor dicho, que ella está al servicio de sus partidos. Si nosotros vemos el origen de las diferentes policías de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Chacha, etc., vemos que son policías que se han ido generando históricamente en base a unos conceptos y unos modelos que también a su vez esos partidos están articulados a facciones de la burguesía. Nadie se le escapa que el Partido Nacional de Trabasco tiene su articulación mediática, su articulación policial y su articulación social. Nadie se le escapa que cada sector de la sociedad, tanto el sector de los sectores burgueses, que son los que tienen capacidad, lógicamente, de poder sobre las policías, han ido construyendo históricamente unas policías que están sugeritadas a determinadas ideologías, a determinados proyectos políticos. Este es el debate en el que nos lleva a entrar. O sea, la policía no es una cosa que esté más allá del bien del mar, sino que la policía responde, como toda industria y como todo el sistema, a intereses particulares de quienes realmente está o tienen poder de control, de gestión y de desarrollo de determinados modelos comerciales. Si no, no se entendería por qué en este país no hay policías fiscales para perseguir a la gente que está defraudando, por ejemplo, y sin embargo, la cárcel está llena de ringaos, que el 80% son personas que están por delitos de un trasado público por distribución ilegal de drogas generalizadas, pero es que además, el 80% de la mayoría están por los que han comprado un policía y han metido otro. Es decir, porque no están controlados en las redes de distribución de esas drogas. Y eso lo digo yo porque lo llevo todos los días. ¿Qué hace la policía? Nosotros en los estudios que hemos hecho sobre la representación social del delito nos quedaría este petaco. Cuando tú preguntas a la gente, nos preguntamos aquí, ¿qué delito es que se ocupa? O sea, los problemas de seguridad, lógicamente. Primero, los delitos contra las personas y que se clarifiquen y se persigan o también los delitos contra la violencia sexual. Pero luego, el primer parájol de la ley son otros delitos que ni siquiera por asumo hay instancias policiales dedicadas a esta persecución. Me refiero a delitos de malversación, de fondos y laudades públicos, delitos que tienen que ver con la falsificación de la alteración de medicamentos y de alimentos. En este país está moriendo un montón de gente de cáncer porque nadie cumple la normativa europea de los héroes químicos que no han visto la agroalimentaria. Pero como se muere de cáncer, pues el examen de cáncer la toca agua en el bicho. Todo esto se podría realmente investigar, perseguir cómo, qué mecanismos se desarrollan para que nos estén embeñenando. Esto es un problema para la gente. Pero estas policías, policías alimentarias, de lo que estamos hablando, si no hablar con la gente que está en el gobierno vasco completamente, en lo que es control de agua, es control de calidad, que nos explicará muy bien el nivel en el que trabajan y los ámbitos tan limitados en los que están ocupando. Es decir, colocando entonces, las policías, yo creo que es muy importante verlas que son de su político y esto es muy importante porque luego para tener responsabilidades políticas este discurso es muy importante. Porque la imagen pública que se da, el imaginario colectivo, es que la policía sabe que está al margen del bien y del mal y que no responde a los políticos políticos. Tiene una clara capacidad discrecional de seleccionar a quién persigue, a dónde persigue y de qué manera persigue. Bien, otra idea que me parece importante no dejar en el cintero sobre las funciones de la policía es lo que voy a llamar así de una manera casi carincayuesca la multiesquizofrenia de la policía. Y aquí vamos a entrar en el acuestionamiento del modelo político. Claro, si la policía es una institución directamente represiva que su función es, vamos a ver, estamos en una sociedad donde, por desgracia, esto se les enseñan a las facultades, aquí los jesuitas en Deusto, yo estudiaba isofología hace bastantes años, lo explicaba muy bien el derecho, siempre nos decía no hay normas sin transición. Es la base de los principios del derecho, es decir, para que una norma se respete tiene que dar a sanción. Si no hay sanción no se nos respeta la norma. Y los tipos se quedan tan anchos. Claro, ¿de qué nos estaban hablando? Estaban hablando de una sociedad que se articula en base en un concepto de derecho que es un derecho de imposición. No respetamos las normas por convicción, es decir, yo cuando aparto en doble cidad, lógicamente sé que molesto a alguien y quito el coche. O cuando respeto una serie de leyes porque es muy claro que quiere ganar una convivencia y que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo cumplir. Pero parece ser que el tipo de derecho que tenemos es un derecho que es justamente apresenta esta lógica del miedo. Parece que si respetamos las leyes es básicamente porque si no vamos a ser sancionados. Claro, y esta forma de articular la sociedad es una forma de articular la sociedad patética. Porque entonces estamos en una sociedad de gente que finge que respeta las leyes en cuanto pueda respetarlas o no las respeta y que lo único que articula son mecanismos de impunidad, de encubrimiento de los comportamientos que tiene para no ser localizado, para no ser penalizado, para no ser partidista. Claro, pues esta lógica del derecho que es el que funciona en nuestro derecho en las sociedades modernas o como queréis llamarlo postmodernas que ya no son premodernas porque en la modernidad no la superamos y ya no hemos vuelto a la época antigua, ¿no? Pero funcionamos con esta idea de que realmente la gente respetamos las normas por esto. ahí está entonces el gran negocio de la policía. Esto es perfecto. Esto es como echar las redes en un mar donde tienes todos los peces que quieras. ¿Por qué? Porque, fijaros, si la policía haría huelgas a la japonesa estaríamos todos, bueno, o sea, sangrados a multas. Estaríamos, sangrados de sanciones administrativas. Y la legislación que se inventó en materia de policía, y voy a poner un ejemplo que es muy gráfico, se hizo precisamente para, desde esta idea del derecho de imposición, del derecho como sanción, para generar un derecho administrativo que lo gestiona directamente la policía y que si no luego lo gestiona el sistema de justicia criminal cuando es ya penal, que realmente tiene capacidad de ser un sistema recaudatorio infinito. Más datos que hay. La Chania estima que este año va a haber 27 millones de recaudaciones en multas. De la manera. O sea, ya tienen en su presupuesto incluido, es decir, esas previsiones presupuestarias que nos van a sangrar por lo menos 27 millones de euros en multas.